Gracias amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien el día de hoy, tenemos algunos conectados, vamos a ver quiénes son un saludo para Eduardo y un saludo para Fernando Millapán, cuéntenme de dónde se están conectando y si es su primera clase o no, cuéntenme amigos hoy día como día miércoles empezamos el tema tres dice en esta unidad aprenderemos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias, ¿cierto? cada una de las maniobras necesarias en la conducción comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto y cómo adelantar o frenar cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o vial importante que si quieren comunicarse conmigo hablarme mandarme un mensaje lo pueden hacer a través de la sección de preguntas ¿ya? en esa sección ustedes van a encontrar ¿cierto? todo o sea la herramienta para poder comunicarse conmigo ya no hay ningún problema cualquier cosa que me quieran decir lo pueden hacer ya una broma un chiste no sé algo que aporte a la clase cualquier cosa ya o si no están de acuerdo con algo también lo pueden escribir ahí ya gracias por las reacciones que mandaron ya ahí me llegó un mensaje dice ok gracias desde Santiago genial Eduardo ya yo también estoy conectado desde Santiago ahora ya hoy día vamos a empezar hablando de un tema que es muy importante ¿cierto? y que siempre tocamos en esta clase y es el tema de adelantamiento ¿ya? el adelantamiento es una de las maniobras más peligrosas que se realizan cuando estamos conduciendo un vehículo sea una moto un auto lo que sea ¿cierto? y es por eso que le doy un lugar muy especial dentro de las clases a hablar del adelantamiento en el adelantamiento podemos tener un accidente o un siniestro fatal ¿ya? nos estamos nos ponemos de cierta forma en riesgo si no lo hacemos bien por eso es importante analizar dice el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían ¿ya? entonces el adelantamiento es una maniobra que se efectúa normalmente por el lado izquierdo ¿ya? y además acá me dice que puede ser adelantar a un vehículo o a más de un vehículo a la vez no todos los adelantamientos son iguales ¿por qué? porque los adelantamientos ¿cierto? pueden ser a un vehículo a varios vehículos a un vehículo pequeño a un vehículo grande a baja velocidad a más alta velocidad etcétera ¿ya? el adelantamiento es algo que tiene muchas variaciones y es algo que como les digo se puede tornar muy peligroso ¿ya? oye este tiempo me saco la chaqueta me pongo la chaqueta me saco la chaqueta me pongo la chaqueta es como que no puedo regular mi termostato ¿ya? entonces aquí el adelantamiento es un tema que merece un estudio que merece atención tan así es que tenemos tres etapas ¿cierto? para este adelantamiento tenemos antes de adelantar tenemos durante el adelantamiento y más abajo tenemos después de adelantar fíjense tenemos tres etapas para completar este adelantamiento es muy importante entender ¿ya? dice verifique que el vehículo que le precede antes de adelantar dice verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace en el punto dos dice antes de iniciar la maniobra de adelantamiento debe comprobar también mirando hacia atrás por el espejo retrovisor ¿cierto? mirando hacia atrás por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle no existiendo peligro ¿cierto? no existiendo peligro en la parte posterior entonces en el punto uno y dos básicamente nos dice que si queremos adelantar tenemos que estar seguros si queremos adelantar tenemos que estar seguros de que el espacio va a estar disponible cuando nosotros lo necesitemos eso significa que cuando yo empiezo mi adelantamiento los demás vehículos deben entender que yo voy a adelantar ¿cierto? tanto el vehículo que va adelante como el vehículo que va atrás para ello debo haber señalizado mi adelantamiento ¿cierto? y asegurarme de que los otros vehículos no iniciaron la maniobra antes que yo ¿por qué? porque si vemos tres vehículos esos tres vehículos ¿cierto? puede ser que los tres quieran adelantar porque a lo mejor el vehículo que va más lento va adelante de esos tres vehículos y yo voy al medio de esos tres vehículos entonces ahí es importante ¿cierto? que yo me asegure de que voy a tener el espacio si no estoy seguro entonces mejor no adelante ¿ya? entonces uno y dos siempre asegurarnos de que el espacio va a estar disponible con respecto al vehículo que va adelante y con respecto al vehículo que va atrás después en el punto tres dice señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo tres señalizar la maniobra idealmente siempre con nuestro intermitente porque para eso es si tuviéramos que señalizar con el brazo es porque andamos en una moto que no tiene luces que no debería ser porque es una moto que no es para caer o nuestro sistema de luces está malo que tampoco debería ser porque nosotros perdón porque nosotros debemos cierto siempre mantener nuestra luz en nuestro sistema eléctrico en nuestra motocicleta en buena condición ¿ya? muy importante entonces después me dice que si fuera necesario baje alguna marcha todo esto antes de adelantar mirar bien asegurarme asegurarme de que voy a tener el espacio suficiente asegurarme de que señalice y además si fuera necesario bajar alguna marcha ¿por qué me dice que baje alguna marcha? bueno principalmente me lo dice para que yo tenga la mejor potencia posible en mi moto ¿ya? si yo quiero acelerar si yo quiero que mi aceleración sea más brusca lo que debo hacer es tener un cambio más bajo más hacia la primera ¿ya? no la primera me refiero a ir bajando ¿ya? ir bajando significa primera segunda tercera cuarta quinta eso es ir subiendo e ir bajando es quinta cuarta tercera segunda primera ¿ya? muy importante eso queridos amigos ¿ya? ¿ya? esta bajada de marcha es muy necesaria en motos de baja cilindrada ¿ya? si la moto en la que vas es de alta cilindrada es posible que no sea tan necesario tener que bajar alguna marcha si la moto es de alta cilindrada es posible que no sea tan necesario ¿por qué? porque ahí voy a tener potencia de sobre ¿ya? pero si es una moto de 125 200 300 es posible que al bajar alguna marcha yo voy a hacer que la moto esté mucho más despierta ¿ya? como consejo hagan el siguiente experimento cuando estén tranquilos tengan espacio y puedan hacerlo ¿cierto? cuando vayan en la última marcha por ejemplo si tu moto tiene cinco cambios cuando vayan en quinta o si tu moto tiene si tu moto tiene seis cambios ¿cierto? cuando vayas en sexta acelera y date cuenta cómo acelera ¿ya? ahí te vas a dar cuenta que la aceleración es de cierta forma ¿ya? y luego de eso baja a quinta o baja a cuarta dependiendo el caso y vuelve a acelerar y te vas a dar cuenta que la aceleración va a ser distinta a eso se refiere el temario con bajar alguna marcha claramente que una moto de alta potencia tiene como les digo tiene potencia de sobra y a lo mejor no es tan necesario en ese caso ¿ya? pero siempre que yo baje una marcha voy a tener ¿cierto? una mejor aceleración ¿ya? ojo aceleración no velocidad son dos cosas distintas ¿ya? Diego se ha unido a la sintonía también Diego bienvenido Diego espero que te esté gustando la clase del día de hoy ahora vamos a pasar a otra parte de la clase perdón a otra parte del adelantamiento que se llama durante el adelantamiento todo lo que hicimos antes era antes del adelantamiento todo lo que hicimos antes era antes del adelantamiento todo lo que vamos a hacer ahora es durante Ante el adelantamiento. Cambiamos de tato. ¿Ya? Dice, uno, antes de desplazarse... Ay, disculpen, todavía estoy resfriado. Uno, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. Dos, debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Dos, debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Eso es muy importante. ¿Ya? Primero, el número uno me dice que cuando yo ya estoy decidido a adelantar, ya vi todos los puntos anteriores, el último pero es que yo tengo que hacer esto. ¡Pum! ¡Pum! ¿Para qué? Para mirar hacia ese lado, si es que hay algo en mi punto ciego. Si es que viene, por ejemplo, otra moto que yo no me di cuenta y podría entorpecer mi adelantamiento. Una vez que eso pase, puedo empezar a adelantar y obviamente que no haya nadie. ¿Cierto? Después dice que debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Ya, eso es muy importante, queridos alumnos. Ya, la distancia es igual a mantenerse vivo en la moto. Si usted deja distancia, usted va a poder siempre, ¿cierto? Si usted deja distancia, usted va a poder siempre tener una mejor reacción, tener más tiempo para frenar. ¿Ya? Tener más tiempo para pensar, tener más metros. ¿Y a qué distancia se refiere acá? Se refiere a esta distancia. Aquí. ¿Ya? Jamás puedo adelantar un vehículo pasando por aquí. Por acá sí. ¿Ya? Pero por aquí, jamás. ¿Ya? Cuando estemos efectuando un adelantamiento. Debes dejar una distancia lateral que garantice seguridad. ¿Y por qué esa distancia lateral es tan importante? Porque si este vehículo necesitara evitar un bache... Me pica la garganta. Si este vehículo necesitara evitar un bache, se va a mover para allá. Y cuando tú vayas por aquí, a lo mejor el vehículo no te va a ver y te va a empujar hacia la pista que viene el sentido contrario. Si tú decidiste pasar por acá, es muy probable que lo hayas decidido porque venía un vehículo de frente. ¿Ya? Entonces, mucho ojo ahí, queridos amigos, por esto. Si no están las condiciones ideales y perfectas para adelantar, entonces, no adelantamos. ¿Ya? La verdad es que a veces pensamos que el adelantamiento es más importante de lo que es. A veces adelantamos y al final vamos un poquito más adelante, pero vamos a la misma velocidad que íbamos antes. Pero un poquito más adelante nomás que el resto de los vehículos. Entonces, es importante entender, ¿cierto? Que si no es estrictamente necesario el adelantamiento, debo pensar si es seguro hacerlo o no. ¿Ya? Siempre la seguridad debe ser la prioridad. Aquí, en este dibujo, ¿cierto? Hay una especie de campo de fuerza. ¿Ya? ¿Para qué es este campo de fuerza? Este campo de fuerza es para que tú puedas, ¿cierto? Saber la cantidad de distancia que necesitamos siempre. ¿Ya? Entre más distancia, mejor. Si usted tiene una buena distancia, siempre va a tener espacio para poder frenar, para poder reaccionar, para poder mirar, para poder maniobrar. Jamás debo estar con mi moto en este espacio. Jamás debo estar con mi moto en este espacio. Y jamás debo estar con mi moto en este perdón, en este espacio. ¿Ya? Y luego tenemos la etapa de después del adelantamiento. Dice debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado. Y cuando sea posible vuelva a la vista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo sin obligar a modificar la trayectoria o velocidad a otros conductores. ¿Ya? La idea de nuestro adelantamiento es que ojalá no moleste al aire. ¿Ya? Que, por ejemplo, no lo hagamos en un tiempo o un espacio tan justo que para poder ingresar, reingresar a la vía de la que veníamos nuevamente los otros vehículos no tengan que frenar. Por ejemplo. ¿Ya? Dos. Dice, el vehículo, esto que dije anteriormente, no quita que el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Además, debe ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que este complete la maniobra. esto es como un respeto mutuo. ¿Ya? Yo no debo adelantar y meterme cierto aquí para que este vehículo tenga que frenar. No. Pero este vehículo tampoco, cuando va viendo que yo voy a reingresar, tampoco debe, por ejemplo, apretar el acelerador para bloquearme la salida. ¿Ya? Entonces, eso es muy, muy importante, queridos amigos. ¿Ya? Les pido, siempre les pido, ¿cierto? Que se cuiden lo más posible. ¿Ya? Que tomen decisiones sobre seguros y que manejen tranquilos, disfrutando el camino, disfrutando el viaje. ¿Ya? Aunque sea de aquí a la playa o aunque sea de aquí al negocio de la esquina. Siempre disfruten el viaje. La diferencia entre andar como corresponde, ¿cierto? A una velocidad prudente, con distancias prudentes y andar así súper rápido a todo lo que da, la diferencia del tiempo de lo que hemos oído ahorrar es muy, muy pequeña. ¿Ya? Y a lo mejor la voy a gastar en sacarme el caja. ¿Ya? Así que ojo con ello. ¿Ya? No es necesario andar como loco para todos lados. Mucha gente me dice profe, es que a mí me gusta la velocidad. Perfecto, a mí también me gusta la velocidad. Pero para eso hay pistas de carrera. ¿Ya? Para eso usted puede ir a un cartódromo, para eso puede ir a un track day, etc. En la actualidad no son muchas las instancias que uno tiene para poder hacer algo así, pero existen. ¿Ya? Y si usted realmente quiere hacerlo, persiga su sueño, hágalo, pero hágalo en un espacio seguro. ¿Ya? No lo haga donde puede afectar a otras personas y donde va a tener problemas porque le van a pasar parte o porque va a tener un accidente grave. ¿Ya? Mucho ojo con eso, queridos amigos. ojo con esto que está acá. Cuando yo adelanto, debo mirar mi espejo, en este caso el espejo derecho, para ver qué es lo que está pasando con el vehículo. ¿Ya? Si yo voy aquí, ¿cierto? Mirando el vehículo y el vehículo este se empieza a hacer grande en mi espejo, significa que este vehículo empezó a acelerar. ¿Ya? No debería ser, pero puede pasar. Si este vehículo en el espejo se empieza a hacer chiquitito, se entiende, ¿cierto? Que el vehículo se está alejando. ¿Ya? Por lo tanto, no tengo problemas para reingresar a la vía. ¿Ya? ¿Ya? Deme un minuto, por favor. ¿Ya? 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 Perdón. Ahí, de nuevo Ya, discúlpenme chiquillo Ya, entonces Ahora vamos a hablar acerca de las Excepciones a las reglas del Adelantamiento Dice, usted Puede pasar un vehículo por la derecha Solo en dos situaciones Cuando el vehículo alcanzado Este realizando o este a punto De efectuar un viraje a la izquierda Y cuando Circule por una vía urbana con tres O más pistas de circulación en un mismo Sentido de tránsito Nunca adelante A su propia razón Ya, nunca adelante A su propia razón Esto, lo vamos a entender mejor Un poquito más abajo Cuando dice, cuando el vehículo Alcanzado esté realizando o esté a punto De efectuar un viraje a la izquierda Es súper fácil Porque si el vehículo va a mirar a la izquierda Va a estar pegado a ese lado Y yo puedo pasar por atrás Si es que hay espacio ¿Cierto? Por la derecha Si es que hay espacio Ese vehículo Va a estar parando también O va a estar detenido ¿Ya? Es como un tema de agilización Después, dice Cuando se curle por una vía urbana Con tres o más pistas de circulación En un mismo sentido Detrás ¿Por qué? Eso lo vamos a entender Un poco más Abajo Nos vamos a ir al estilo de esa parte Y después vamos a leer Esto que está acá como resumen ¿Ya? Y ojo Nunca adelantes A tu propia razón ¿Por qué dice eso? Dice eso Porque nosotros En nuestro interior Siempre sabemos Cuando algo No está tan bien ¿Ya? Siempre sabemos Lo bueno Y lo malo Tenemos como una Tenemos como una brújula Que nos dice Si nos estamos yendo a lo malo O si nos estamos yendo a lo bueno ¿Ya? Una cosa es que uno No le quiere hacer caso En este caso Cuando yo tengo una corazonada Cuando yo sienta Que algo es muy peligroso Entonces simplemente No lo hago Y punto ¿Ya? Así es Después tengo Visibilidad, ¿cierto? No, eso dijimos Que lo íbamos a leer Más abajito Aquí está Sobrepasar ¿Qué es sobrepasar? Dice Las normas Vigentes Distinguen Estos adelantamientos De aquellos Que se realizan Traspasando El eje De la calzada ¿Qué es el eje De la calzada? Es la línea Que divide La calle Que va Hacia allá Y la calle Que viene Hacia acá ¿Ya? Ese es el eje De la calzada Denominándolo Maniobras De sobrepaso ¿Qué significa eso? Que si yo Que si yo Traspaso El eje De la calzada Es decir Que si yo Circulo Por una vía Que viene En sentido contrario Para poder Adelantar Se llama Adelantamiento Si no Hago eso Se va A llamar Solamente Sobrepaso ¿Ya? Entonces dice Así se entiende Que usted Sobrepasa Otro vehículo Cuando se sitúa Delante de él Sin invadir La pista Del sentido contrario Legalmente Estas maniobras No constituyen Adelantamientos Legalmente Estas maniobras No constituyen Adelantamientos Muy importante Después dice ¿Cierto? No Voy a Explicar Esa parte Primero Fíjense Lo que pasa Acá Aquí Yo estoy Adelantando La moto Por el lado Derecho ¿Por qué? Si se supone Que el adelantamiento Es por el lado Izquierdo Bueno Justo por lo que Dijimos recién Yo aquí Tengo Una pista Dos pistas Y tres pistas En el sentido contrario Es decir Mi moto No necesita Andar Por una pista Que viene En el sentido contrario Sino que están Todas las pistas En el mismo sentido Aquí Están Todas las pistas En el mismo sentido Si están Todas las pistas En el mismo sentido Lo que yo necesito Es Pasar ¿Cierto? Por cualquiera Por cualquiera De los dos lados O lo que yo puedo Hacer en realidad Es pasar Por cualquiera De los dos lados Porque no es Un adelantamiento Es solamente Un Sobrepaso Entonces Entonces Por ejemplo En la autopista Urbana En las que no Podemos Traspasar ¿Cierto? Para circular Por una pista Que viene En el sentido Contrario Ahí siempre Van a hacer Sobrepaso ¿Ya? Si que Están Estas mismas Condiciones Pero si yo Voy por un camino En donde tengo Una para allá Y una para acá Y para adelantar Tengo que pasarme Y circular Por un momento Por la que viene En el sentido Contrario Ahí sí Es un Adelantamiento ¿Vale? Díganme Alumnos Si me están Siguiendo ¿Ya? Díganme si les está Gustando Díganme si está Muy aburrido Cuéntenme Por favor ¿Ya? Ya Y ahora viene Algo muy importante Que nos interesa Muchísimo Sobre todo A los que manejamos En lugares Donde hay Mucho Tránsito ¿Ya? Dice Sobrepasar Ah no Eso ya lo leímos Dice Usted No debe Efectuar esta maniobra De sobrepaso Fuera de la calzada ¿Qué significa eso? Que por muy sobrepaso Que sea Jamás puedo circular Por la verma Jamás ¿Ya? Además Dice Sin embargo La ley de convivencia Permite que los conductores De ciclos Motocicletas O motonetas Puedan sobrepasar Por la misma pista A otros vehículos Por cualquiera De los costados De estos Para alcanzar La línea de tensión O la línea de tensión Adelantada Según corresponda Esta maniobra Deberá efectuarse A una velocidad Moderada Tomando Las precauciones Necesarias Siempre que Los vehículos Sobrepasados Se encuentren Detenidos ¿Ya? Entonces Súper importante Esto Para empezar Me dice Que no puedo ocupar La verma Para circular La verma Es este espacio De acá Queridos amigos Es el espacio Que se encuentra A los costados De los caminos Y que está destinado A que yo me pare En caso de emergencia Lamentablemente No En todos lados Lamentablemente No en todos lados Hay verma ¿Ya? Desde mi punto de vista Debería haber En todos lados Para que si tengo un problema Poder tirarme a la verma ¿Cierto? Y que no me choque Otro vehículo Por atrás ¿Ya? Pero lamentablemente No es así En los lugares Donde hay verma Ese espacio Es para detenerte En caso de emergencia Ni siquiera Es para estacionarse Es para detenerse En caso de emergencia Si yo tengo algún problema Que necesito detener el auto Por algún motivo Me detengo ahí ¿Cierto? Con todas las precauciones Del caso Y para eso me sirve Pero no para circular No para andar No para adelantar ¿Ya? Además Me dice Que cuando hay Un taco ¿Ya? Cuando hay un taco En la calle Yo puedo pasar Entre medio De los autos Utilizando La misma pista Por donde van Los autos Que estoy adelantando Que estoy sobrepasando ¿Ya? Puedo pasar Tanto por la derecha Como por la izquierda Esto se resume En que yo puedo Pasar entre medio Del tránsito Pero Dos condiciones Importantes Debo hacerlo A velocidad Moderada Es decir Muy baja velocidad Cosa de que Si algún auto Abra una puesta O si aparece Un peatón Entre medio ¿Ya? Yo pueda Moverme O también ¿Cierto? Es importante Que yo Haga esta maniobra Yo realice esta maniobra A baja velocidad Y Se me olvidó La otra Se me Ah ya Y con los vehículos Detenidos Se me Resetió el computador Después ¿Ya? Esta maniobra Deberá efectuarse A una velocidad Moderada Y cuando los vehículos Sobrepasados Se encuentren Detenidos Muy importante Queridos Alumnos ¿Ya? Muy importante Esto Queridos Alumnos ¿Ya? ¿Puedo pasar Entre medio De los autos? Sí Pero lento Y cuando los vehículos Están detenidos Y cuando los vehículos Se empiezan a mover Nuevamente Debo reincorporarme A la circulación Normal ¿Ya? Entonces cuando alguien Le reclame Cuando va pasando Entre medio De los autos Y alguien le reclame Usted dígale Lea La ley De convivencia ¿Ya? O dígale Que la ley Permite que las motos Puedan Andar Entre el tránsito Pero solo Cuando están detenidos Y solo A baja Velocidad A velocidad Moderada Y debemos siempre De no hacerle daño A los demás De no pegarle Los espejos A los vehículos Etcé Ya Porque nosotros En algún momento También vamos a ser Automovilistas Y obviamente Nos va a molestar Que le peguen A nuestros espejos ¿Cierto? Entonces siempre Hay que tratar De mantener La mayor Buena onda Posible ¿Ya? Ya Me voy a devolver Un poquito A lo que Les dije Que iba a leer Después ¿Ya? Aquí Esta parte Es súper importante Es como que Resume Todo lo que Dice Sobre El Adelantamiento Recuerden Que esto es Con respecto Al tema De adelantamiento Sirve para muchos temas Pero esto es Con respecto Al tema Del adelantamiento Consejo Se adelanta Con una motocicleta Visibilidad Adelante Solo cuando Esté completamente Seguro De que no circule Ningún Otro vehículo De frente Y que existe Espacio suficiente En ambas pistas Para llevarlo a cabo Con la máxima Seguridad Recuerda Adelanta Solo Cuando esté Completamente Seguro De que no circule Ningún Otro vehículo De frente Y que existe Espacio Suficiente En ambas pistas Para llevarlo a cabo Con la máxima Seguridad Aquí nos dice Adelanta Cuando venga Un vehículo Lejos Aquí nos dice Adelanta Cuando Apenas veas El vehículo No Aquí dice Adelanta Solo Cuando no venga Nada de frente ¿Ya? Y además El espacio Sea El suficiente Después Dice Dice Que las rectas Son el mejor Sítio Para adelantar Porque en ellas Usted tendrá Una buena distancia Por delante Del vehículo Que le precede Sobre todo Si adelantara Un vehículo Largo O a más De un vehículo A la vez ¿Puedo adelantar A más de un vehículo A la vez? Sí ¿Me va a costar Un vehículo Más que otro? Sí Los vehículos Más largos Cuestan más Los vehículos Más cortos Cuestan menos Los vehículos Más lentos Cuestan menos Y los vehículos Más rápidos Cuestan más Ojo Muy importante Que no lo he dicho Hoy día Jamás De los jamases De los nuncaces ¿Cierto? Puedo Sobrepasar La velocidad máxima Permitida Jamás Ahí tienen Con eso pueden responder Harta Preguntas Ya que le vaya a salir Nunca Jamás Puedo Adelantar A un vehículo Cierto Que vaya A la velocidad Máxima Permitida Porque si el vehículo Que va adelante mío Va a la velocidad Máxima Permitida ¿Para qué lo voy a adelantar? Significa que voy a estar Circulando A exceso De velocidad Y si circulo A exceso De velocidad Las probabilidades De salir Dañado Gravemente Son muy Grandes ¿Ya? Entonces Muchos ojos Queridos Amigos ¿Ya? Mucho ojo Queridos amigos Por favor Con eso ¿Ya? Después Con respecto A la aceleración Dice Use su aceleración Para que la maniobra De adelantamiento Dure lo menos posible Aquí hay un De nuevo Hay algo ahí Que analizar Recuerden Que aceleración No es lo mismo Que velocidad Yo puedo decir Hay que acelerar No Hay que adelantar Con aceleración Máxima Que no es lo mismo Hay que adelantar Con velocidad Máxima ¿Puedo hacerlo Con velocidad Máxima? No Porque probablemente Me voy a pasar Del límite De velocidad ¿Puedo hacerlo Con aceleración Máxima? Sí Mientras La velocidad No supere La velocidad Máxima Permitir ¿Ya? Además Dice que es probable Que deba bajar Alguna marcha Para revolucionar Más el motor Tener más potencia Y conseguir Una mayor aceleración Eso ya lo Explicamos Si yo tengo una moto Que no es muy potente Lo más probable Es que tenga Que bajar una marcha Para que la moto Se sienta más despierta Y tenga mejor aceleración Y aquí Hay una parte Que a mí Me gusta mucho Porque esto Hay dos palabras O dos juegos de palabras Que resumen Cómo debe ser Esto Que resumen Lo importante De esto Y esto es Dice Cuando el lugar Sea el adecuado Y el momento El oportuno Comience El adelantamiento Fíjate Lugar adecuado Y momento Oportuno Con esas dos No voy a tener Problema Cierto Si yo cumplo Esas dos Esas dos Condiciones No voy a tener Problemas Para adelantar Nunca Si me falta Una de ellas Voy a estar En peligro Y puedo tener Un accidente grave Entonces dice Cuando el lugar Sea el adecuado Y el momento El oportuno Comience El adelantamiento ¿Qué significa Lugar adecuado? No En todas partes Puedo adelantar ¿Y cómo voy a saber Yo si puedo O no puedo? Para empezar Donde no puedo Adelantar Es probable Que tenga Un cartel Que diga Prohibido adelantar O la señalética O la señalética Que indica Prohibido adelantar También Aunque no Es del cartel Puede ser Que La línea Que divide Las calzadas Para allá Y para acá Y para acá Esté Con tachas Rojas ¿Ya? La parte Donde se dividen Las calzadas Para allá Y para acá Esté con tachas rojas Ahí Tampoco Puedo adelantar Y además ¿Cierto? Y además Cuando yo tengo Un Una línea Continua Es decir Una línea Que divide Las calzadas Que es Continua Tampoco Puedo adelantar Ahí Si la línea Es Discontinua Ahí Si puedo Adelantar Si la línea Discontinua Puedo adelantar Es decir Segmentada Es decir Entrecortada Ahí yo puedo Adelantar Cuando la línea Es entrecortada Va acompañada De tachas Blancas Tachas Me refiero A estas Como reflectantes Que se ponen Que se ponen En el piso Que son Chiquititas Bajitas Ya no A los tachones Grande Amarillo Que uno pasa Por arriba Y suena Superfebra Auto Ya Eso no Me refiero A las tachas Chiquititas Que hay en la carretera En la parte Donde yo puedo Traspasar la línea Las tachas Van a ser Blancas Y La línea Va a ser Segmentada Donde no Puedo pasar la línea Por algún motivo De seguridad ¿Cierto? La línea Va a ser Continua Y las tachas Que van a ser Rojas De esa forma Yo puedo saber Si es que el lugar Es el adecuado ¿Ya? Y luego Me dice que Aparte de que el lugar Sea el adecuado El momento Debe ser el oportuno ¿Y qué significa eso? Significa Que Aunque yo esté En un lugar Donde se pueda adelantar Si viene algún vehículo De frente Aunque sea lejos No debo adelantar Porque no es Un momento ¿Cuándo va a ser El momento Oportuno? Cuando No venga Absolutamente Nadie De frente Y yo esté En un lugar Adecuado Ese va a ser El momento Oportuno ¿Ya? Entonces Cuando el lugar Sea el adecuado Y el momento El oportuno Comienza el adelantamiento Recuerda Indica primero Su cambio de pista Con las luces Intermitentes ¿Ya? Después Debemos acelerar ¿Cierto? Sobrepasar El otro vehículo Y cuando queramos Volver a nuestra pista De nuevo Debemos prender El intermitente Obviamente Ahora del otro lado Una vez Ejecutado El adelantamiento Siga acelerando Sin sobrepasar La máxima Para conseguir Una buena Distancia de seguridad Entre su vehículo Y el vehículo Recién Adelantado Ojo Ojo Lo que dice En el cuadro Celeste Porque Normalmente Es información Muy Importante Y que es lo que dice Dice Debe tener Máxima precaución Cuando realice Maniobras De adelantamiento En zonas de viento Y sobre todo Cuando adelante Vehículos De grandes dimensiones Cuando voy Con viento El viento Me golpea Me empuja Y puede desviar Mi trayectoria Si es que no voy Lo suficientemente Atento Para corregir Cuando yo adelanto Un vehículo Largo Me va A costar Más Por lo tanto Debo Asegurarme De que voy A alcanzar A hacer ¿Ya? Si yo Si yo Voy a adelantar A este vehículo Largo Y más encima De mi viento Debo saber Que el viento Me va a afectar De una forma Cuando yo esté Atrás del camión Me va a afectar De otra forma Cuando esté Al lado del camión Y me va a afectar De otra forma Cuando esté Adelante del camión Es muy importante Entender eso Queridos amigos El viento Va a cambiar Y me va a sacudir Y me puede tomar Por sorpresa La idea Es que yo siempre Vaya 100% concentrado En lo que voy haciendo Y realizando Las correcciones Necesarias Para no perder El control ¿Ya? Queridos amigos Eso ha sido La clase Del día De hoy Les mando Un gran abrazo Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Espero que Algo hayan aprendido De esto Les mando un saludo A toda la gente Que va a estar viendo Esta grabación ¿Ya? Si tienen Algún reclamo O cualquier cosa Lo pueden hacer ¿Cierto? Siempre queremos mejorar Para que ustedes También Aprendan más Ustedes nos pueden Retroalimentar En ese sentido Así que eso Y a los que les toque Prueba luego Espero que les vaya Muy pero muy bien Ojalá que todos Puedan sacar su licencia Como corresponde ¿Ya? Les mando un abrazo Cuídense mucho Yo soy Ricardo Cornejo Esto es PracticaTES.cl Y nos estamos viendo Nuevamente Mañana Chau 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 Chau